Bien. Bueno, comenzamos hablando de una noticia que hace dos semanas que estamos tratando y se refiere a la estatización de la empresa YPF. Hoy podría ser ley. Ya tuvo media sanción la semana pasada en senadores. Hoy, a eso de las 10 de la noche, se prevé, podría convertirse en ley. Comenzó el último debate hoy a las 10 de la mañana. Pudimos hablar con dos senadores, con Carlos Heller y con Francisco de Narváez. Esto dijero. Lo hacemos desde la convicción de que no se está cumpliendo la ley, se está pisoteando la Constitución. Sí estamos de acuerdo en que el 51% de YPF vuelva al Estado. Pero ¿por qué entrar a YPF por la ventana si se puede entrar por la puerta? La Constitución y la ley mandan pagar un precio justo y después hacerse del bien y además no hacerlo selectivamente. No hay ninguna razón por la cual el grupo Eskenazi no se ha expropiado. Hay 18 diputados que votamos por el no y 3 diputados van a votar por el sí. Libertad de opinión, libertad de conciencia, es un tema de mucha polémica y entendemos que en la diversidad se puede mantener la unidad. A mí me preocupa que el Estado argentino que retoma el control de un área clave como es una empresa como YPF, elija con acierto las asociaciones que realicen adelante que tengan que ver con que en ningún caso limite su capacidad autónoma de decisión. Yo vengo diciendo y lo dije el otro día que creo que va a haber cola de inversores o de socios potenciales, pero creo que eso habrá que elegirlo con mucho cuidado. Si yo tuviera que privilegiar me encantaría ver que camina una alianza estratégica con las otras petroleras de la región, de la UNASUR. Acá hay petroleras muy fuertes, PDVSA, la brasilera, Petrobras, etcétera, que podrían dar lugar a una alianza estratégica más que interesante y con perspectivas de ser una de las petroleras más grandes del mundo.